Inolvidable fue Inolvidable fue Lo que pasó Al estar tan cerca de mí Sentí tu aliento junto a mí Nunca lo pensé Jamás los oye Inolvidable fue Lo que sentí Para siempre estarás Dentro de mí Y por siempre amor Fue increíble Una vez más Y lo que fue increíble Eres más Que inolvidable También Enolvidable 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 Para siempre Para siempre Enolvidable 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 Enolvidable